Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Panark. Hoy vamos a volver a hablar de megalitismo, un tema del que nos encanta hablar. Solo que en esta vez nos centraremos en el megalitismo de la península ibérica, cerquita de nuestra casa. Vamos a ver cuáles son los principales yacimientos megalíticos, cuáles son estas construcciones y dónde podemos encontrarlas. Así que, si te interesa este tema, vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! Recordemos, megalitos, la propia palabra, procede del griego, de mega, que significa grande, de gran tamaño, y litos, que significa piedra. Y nos ofrecemos a megalitos o a megalitismo como a estas grandes construcciones a base de estas piedras de gran tamaño realizadas en la prehistoria, en concreto en la prehistoria reciente. En principio se creía que estas grandes construcciones podían tener más bien un origen celta o de las primeras culturas del Mediterráneo. Sin embargo, desde hace ya décadas, prácticamente en el último siglo, se ha ido profundizando mucho en el estudio de estos megalitos, de estos monumentos megalíticos, llegando a fecharlos desde el neolítico hasta prácticamente la edad del bronce y del yeo. Para comprender mejor estos monumentos también tenemos que pensar en las personas que los construyeron. Deberíamos remontarnos a finales del Epipaleolítico o del Mesolítico, en la que el momento las comunidades humanas dejan de subsistir cazando y recolectando y empiezan a establecerse en lugares, empiezan a usar la agricultura, empiezan a usar la ganadería y empiezan a tener un mayor control de sus recursos, lo cual permite que puedan tener en mente la realización de otras tareas, como por ejemplo la construcción de estos monumentos. Así pues, este megalitismo surge con la llegada del neolítico, con la llamada neolipización, que trae consigo, como acabamos de mencionar, tanto la agricultura, como la ganadería, como la sedentarización. Y estos monumentos megalíticos, en parte, se considera que de alguna manera actúan como marcadores del territorio, de alguna manera marcan la posesión o la utilización de la tierra por parte de ciertos grupos, y es que hace falta un gran esfuerzo de energía y de manos humanas para la construcción de estos monumentos. Como ya mencionamos en el vídeo que dedicamos precisamente a la construcción de estos monumentos megalíticos, en concreto de los Dólmenes, hace falta una planificación y una arquitectura, una técnica, que vale que estábamos hablando de la prehistoria, pero para su época ya eran muy avanzadas, y además hacía falta mucha mano de obra para realizar estos monumentos, para levantarlos. Hay quien incluso apunta a que esta necesidad de tanta mano de obra, o esta posible complejidad técnica de estas construcciones, nos está indicando de que en estas comunidades neolíticas y posteriormente calcolíticas y del bronce, ya habría unas diferencias sociales o al menos un reparto de tareas en las poblaciones. Además de marcar el territorio, su función principal, podríamos decir, era indudablemente de carácter religioso. Algunos servían como lugares de culto, como lugares de reunión comunitaria, y muchos de ellos tenían una función funeraria. ¿Dónde encontramos estos grandes monumentos megalíticos en la península ibérica? Pues lo cierto es que no los encontramos por todas partes de manera uniforme. Por un lado parece haber una especie de concentración periférica, ya que hay mayor escasez de monumentos megalíticos en el interior de la península. Escasez, que no significa que no haya. Muchos de ellos se encuentran en la meseta norte, desde Salamanca hasta Burgos y más hacia el norte incluso. También a lo largo de Portugal encontramos unos buenos ejemplos, así como en la parte más al sur de la península. Y un dato curioso es que parece ser que la mayor parte de monumentos megalíticos de la península ibérica eran de carácter funerario, ya que lo que más abundan son dólmenes. Hay algún ejemplo en Portugal, en Cataluña y alguno más de cromblex, pero lo que más abunda aquí son los dólmenes. Y bueno, dicho esto, vamos a ver ya algunos ejemplos concretos. El cromblex de los almendros. Se encuentra en las cercanías de Ébora, en Portugal. Es básicamente un círculo de menides, una especie de cromblex, posiblemente de los más antiguos de la península. Hay quien dice que incluso anterior a Stonehenge, y que muy posiblemente tendría funciones ceremoniales, religiosas o astronómicas. El Anta del Zambugeiro. Se trata de uno de los dólmenes más importantes de Portugal, y se encuentra, curiosamente, a escasos 10 kilómetros del cromblex de los almendros. Tiene una altura interior de hasta 6 metros. Y como dólmen que es, posiblemente fuera usado como cámara funeraria a lo largo de los siglos. Porque recordemos, los dólmenes no eran un lugar de un enterramiento único, sino que eran reutilizados. Se iba enterrando allí a la gente constantemente. El dólmen de Dombate. Se encuentra en Cabaña de Bergantinius, en Galicia. Es un dólmen que llama la atención, sobre todo, por tener grabados en algunas de sus losas. También, como es habitual, fue utilizado como lugar de enterramiento a lo largo de los siglos. Incluso siendo usado por la cultura del vaso campaniforme. Era imposible hacer un repaso a los conjuntos megalíticos de la península ibérica sin hablar de los dólmenes de Antequera. Se encuentran, como su nombre indica, en los alrededores de la población de Antequera en la provincia de Málaga. Se trata de un conjunto de monumentos megalíticos, datados desde el Neolítico hasta una prehistoria más reciente, y que incluye el Dólmen de Menga, el Dólmen de Viera, y el Dólmen del Romeral. Y si queréis saber más sobre este conjunto de los dólmenes de Antequera, tenemos un vídeo entero dedicado a ellos. El conjunto megalítico de Rosas. Se encuentra al norte de la provincia de Girona. Este conjunto megalítico incluye dólmenes, incluye menires, siendo el dólmen de la Creu de Copertella, el más característico, el más famoso de este conjunto, y el que más llama la atención, tanto por su tamaño como por su conservación. Y por último, vamos a mencionar también el yacimiento arqueológico de Regers de Xero. Fue descubierto hace no mucho, en 2007, e incluye grandes rosas que también, de nuevo, como mencionábamos antes en el caso de Galicia, aparecen grabados en ellas. Con una función claramente funeraria, parece tener cierta influencia transpirenaica, de manera que podría tener una conexión con culturas de más allá de los Pirineos. No sé vosotros, pero a mí estas culturas megalíticas son un tema que me interesa muchísimo, me producen muchísima curiosidad. Así que solo hemos mencionado unos pocos. Pero si queréis que sigamos haciendo algún repaso por otros monumentos megalíticos de la península ibérica, pues me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Desde luego, estos conjuntos megalíticos, estas construcciones de gran tamaño de la prehistoria, nos hacen cambiar la percepción que tenemos de cómo vivían los humanos, en esta prehistoria que está más que mitificada. Y es que para algunas cosas ya no eran tan distintos, como luego vimos en la historia antigua, o incluso tan distintos a nosotros. Si os interesan estos temas, no podéis perderos todos los vídeos que estamos preparando. Así que, recordad, lo primero, suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os animamos también a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc, y también pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis allí toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.